Día 3 de cuarentena, el Michi no volverá a perder una pelea en el techo ¡Uy, uy! ¿Qué? ¿Qué es eso? Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Estadísticas con la cuarentena Robo 18 Asalto 27 Soy malo, y eso es bueno Yo jamás seré bueno, y eso no es malo Peleas conyugales 125.000 Lo siento ¡Hala! ¿Qué? La mataré después del postre Hijos madreados Vale Vale 795.989 ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Cómo que cosita linda? Solicitudes de divorcio 6.416 Lo mantendremos informados Está totalmente fuera de control Cuando ves a tu amigo de 22 con su novia de 15 ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel Gracias por no escribir las paredes Colegio del Carmen Paz interior Paz interior Por fin Paz interior De nada El no podía lavarse las manos Ahora está extinto Lávate tus manos Las veces necesarias Y sigue todas las recomendaciones Nadie se ha preocupado tanto por mí Si no veo el coronavirus El coronavirus no me ve Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¿Alguna serie que me recomiende? Netflix El mundo necesita de tu originalidad, Flint Les prometo que en unos meses Todo esto será solo un mal recuerdo Y nos estaremos riendo en el cielo Pero, hey Las risas no faltaron, eh Tranqui En abril mejora todo Abril Aparece el dengue coronario Ala, que macizo Que Dios se apiade de nosotros Oiga, patrón Si no vengo a trabajar ¿Me va a pagar esos días? Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Por cuestiones de salud No acepto abrazos ni besos Solo transferencias bancarias Día 5 en cuarentena Ya tengo un amigo Solo, solín, solito Se pasó de soledad Exactamente Noticias noticiosas bien noticiadas Mandó a su perrito a la tienda A comprarle unos chetos Porque él no puede salir Eres un puto superhéroe X-Force X-Force Cuando encuentro al main Que tiene mi goma de borrar Que se me perdió la semana pasada ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel Las calles desiertas Y sin tráfico Y estos vatos Chocan Y en otras noticias Mujer llora por su perro Mientras que policía detenía a su esposo Día 4 en cuarentena Mis hermanos Cuando sales a comprar una empanada Durante el toque de queda Policías ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel Cuando por fin Puedes mantener una conversación Solo con memes Dime ¿Qué se siente ser un dios? Oye ¿Y tu hermana es serio? Pues ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? ¡Es Dave el bárbaro! ¡Qué guerreros! ¿Qué orden? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas ¡Ah! Cuando tu madre te castiga sin ordenador Güey ¡No! Pero gracias a que te castiga Te puedes saltar las clases online ¡Hasta la próxima! Sin lavarnos las manos Mata el coronavirus Porque Inteligente, ¿no? Harvard quiere saber tu localización ¡Ja, ja, ja! La NASA quiere saber tu localización ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto Es algo magnífico Noticia En la cuarentena Animales pasean en las calles Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Bata, no me lo vas a creer ¿De qué estás hablando, Moe? Aguanta, aguanta, aguanta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te conozco ¡Ja, ja, ja! Yo te conozco Enero Dosa Oye, Siri Reproduce tu selección de Spotify Oye Marzo Doce Abril Abril Diezo Noticia Tom Holland Revela que está muy enfermo Y ha decidido a aislarse Como precaución por el coronavirus No me quiero ir No me quiero ir Señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Yo en la patrulla Después de ir por el mandado El juguete del niño ruso Que va Aguanta, aguanta ¿Es en serio? Llevaré 10 Dora Va caminando El zorro Aparece Cuidado Hogarth Que ese tipo se ve muy peligroso Que sospechosista Tenga cuidado con ese buen 2020 A ver, a ver, a ver 20 más 20 Igual Cuarentena Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten Y en otras noticias Gobierno ruso Libera 800 tigres Y leones Para mantener a su gente En casa Así es como lo hacemos En la madre Rusia ¿Quieres ver algo Horrible? Respíralo Eso es miedo Ya nada puede hacer Que el 2020 Sea peor ¿Qué? ¿Estás retándome? Lunes 27 de abril Del 2020 Esto se va a poner feo Bueno chicos Ya no voy a comprar tonterías Recarga el iPhone Con tu respiración Cuando eres el único Trabajando en la cuarentena Cuando te desvelas A lo pendejo Y no tienes con quien hablar ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? El gobierno cuando se entera De que saliste a la calle Con coronavirus ¿Con quién hiciste contacto? Contacto No sé de qué hablas Día 4 de cuarentena Hoy toca Caldo de res Claro Pe Claro ¿Qué vas a ver tú? Esto es comida Comida de los dioses Día 7 en cuarentena Ahora entiendo Por qué el perro Se sale corriendo Cuando abren la puerta ¿Qué pasó? Tomala papá Tomala papá Tomala papá ¿Cree que asuste a los niños? El water del box bunny A los niños Les va a dar pesadillas A los padres ¡Suscríbete al canal!